La gente repite preguntas como, por ejemplo, me atendieron profesionales, me sacaron las várices y vuelvo a tener várices. Es que hay que hablar muy bien con el paciente para decirle que las várices son evolutivas, es decir, van evolucionando y el cuerpo las va fabricando. Le esclerosan o le secan, como dice la gente, esas venas o se le estirpan, y posteriormente el mismo cuerpo se dedica a hacer nuevas que se van a enfermar. Sobre eso hablamos con el doctor Marcelo Morales. Sí, lo que pasa es que nosotros hacemos, o sea, se produce lo que se llama esa génesis de nuevas venas, de nuevos vasos que van apareciendo porque hay un sistema en el cual necesita de alguna manera tener ciertas conexiones. Por otro lado, lo que tenemos que hablar, que es muy importante, es ese aumento de la presión venosa que existe en este tipo de pacientes. Ese aumento de la presión venosa hace que una vena, que si uno se imagina un cilindro que es la vena, empieza a producir ese aumento de presión, una distensión de la misma. Porque en realidad, como dijimos, las várices que son, son dilataciones de venas normales. Es decir, la vena es como si fuese un cilindro y cuando tenemos un aumento de presión, eso empieza a producir dilatación. Esa dilatación hace que se produzca una elongación del vaso, entonces tenemos un vaso dilatado, elongado, tortuoso, sin la capacidad de tener esa elasticidad que nosotros necesitamos para el mismo. Por ende, eso hace de que vaya un cambio dentro de lo que son las funciones normales de un sistema. Y eso va a producir, ¿no es cierto?, ese aumento de presión venosa. Ahora, doctor, si usted me saca una vena, ¿por dónde vuelve la sangre? Bien, esa es una muy buena pregunta y lo hacen habitualmente en el consultorio. Nosotros tenemos miles de venas por todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Una vena enferma hay que sacarla. ¿Por qué? Porque justamente enferma venas que hoy están normales. Porque eso va a producir un reflujo, una disminución dentro de lo que es la velocidad de flujo. Esto va a producir aumento de la presión en esa zona. Por ende, va a hacer que una región del sistema esté totalmente afectada. Y eso va a hacer que se vayan alterando otras venas. Por lo tanto, no es un inconveniente sacar algo que esté produciendo este aumento de la presión porque es una vena enferma y todo lo enfermo hay que sacarla. Gracias. 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 Gracias.